Y ya estamos aquí, Marco y Carlos, los guavas del Perú para el mundo entero. ¡Y aza, aza, a zapatear! ¡Eso! Cuando te conocí, tu amor fue lo mejor, pero paso del tiempo se fue destruyendo. Como quisiera que vuelva aquel tiempo vivido, pero ya es muy tarde para nuestro amor. Mañana partiré, lejos, muy lejos, yo ya te perdí. Hasta hoy llegó este capricho, este loco amor. Mañana partiré, lejos, mi amor. Conquistando los corazones del Perú, Bolivia, Chile, Argentina y Brasil. ¡Eso! De aquí, pa' allá, de allá, pa' acá, pa' arriba, pa' abajo, pa' adelante, pa' atrás. Derecha, izquierda, tres pasos, pa' atrás. Y aza, aza, a zapatear. Cuando te conocí, tu amor fue lo mejor, pero paso del tiempo se fue destruyendo. Como quisiera que vuelva aquel tiempo vivido, pero ya es muy tarde para nuestro amor. Mañana partiré, lejos, muy lejos, yo ya te perdí. Hasta hoy llegó, este capricho, este loco amor. Mañana partiré, lejos, mi amor. Margarita Trejo, Julián Neuincopa, desde el cielo. Mañana partiré, lejos, muy lejos, yo ya te perdí. Hasta hoy llegó, este capricho, este loco amor. Mañana partiré, lejos, mi amor. Estudio Virtual Sound Y con más fuerza, los guaguas.